Las sensaciones son que hemos empezado una pretemporada muy fuerte, que hemos trabajado una semana muy buena y que bueno, que estos partidos con el filial que juega bien y que compite bien, nos sirven para seguir creciendo. Es decir, lo que buscamos ahora es volumen de trabajo para llegar a la mejor manera posible a la liga. Eso es lo que realmente nos interesa. Sí, porque tenemos a Ibra, José, Lugo, Ricky y queríamos ver a Omar por dentro, a ver qué nos daba. Y bueno, jugamos, si tuviéramos, queremos darle a todos los chicos 45 minutos para que vayan agarrando ritmo. Quizás nos vayamos decidiendo por el equipo que va a iniciar en Coruña, quizás en los últimos dos partidos, en el último partido. Ahora todos van a tener volumen de juego porque entrenar durante la semana es muy bueno, pero realmente la forma te la dan los juegos, los partidos. Sí, muy bien, los dos muy bien. Son futbolistas que nos va a venir Barro de jerarquía, tanto el central como el extremo. Sangali quise turnar a Omar y a él por dentro para que acompañen a José Lu a ver las variantes que tenemos. Entonces, bueno, es mirar, es ver a ver qué es lo que más, que se vayan adaptando, porque la banda derecha la tenemos muy bien ocupada. Hay futbolistas muy competitivos y de nueve y medio, al estar, al jugar solo con un punta que era José Lu, pues buscar a ver quién podría acompañarlo ahí por detrás. Pero la idea sigue siendo básicamente la misma, en el sentido de que vamos a buscar jugar un 4-4-2. Cuando no tengamos pelotas será un 4-2-3-1, pero cuando no tengamos queremos llegar siempre con dos delanteros al área. Bien, bien, los chicos de Betusta que compiten muy bien. Es decir, para el Betusta están fichando jugadores muy interesantes, hoy los vimos también los que llegaron hoy a prueba. Hay varios y llegan con unas cualidades muy interesantes. Entonces, los que subieron se lo han ganado el año pasado, que hicieron una gran temporada, pero necesitamos ir afinando cosas, piernas cargadas, no tenemos facilidad de pase, las ideas se nublan. Es normal en las pretemporadas estos comienzos. Sí, lo que sucede es que muchas veces no podés utilizarlos todos porque no son sub-23, es decir, no pueden subir y bajar. Entonces, ahí por ahí tenemos un contratiempo, pero es verdad que la segunda B de este grupo es muy fuerte. Tenés que tener un poco de equilibrio entre veteranía y juventud para poder competir. Si no, se te hace muy difícil estar en la segunda B. Por lo tanto, se está haciendo un equilibrio entre fichajes veteranos que no pueden jugar en el primer equipo y formación, y que creo que es el trabajo correcto. No, en este momento nosotros estamos buscando el hombre gol, el hombre donde arriba las pocas ocasiones que puedas tener, que en segunda división hay mucha igualdad y hay pocas ocasiones de gol, podamos materializarla. Entonces, si es la salida de Toché, necesitamos un futbolista que acompañe a José Loaibra en este momento para tener más poderío en definición, porque la idea futbolística nuestra, vamos a jugar mucho por fuera para definir por dentro, entonces necesitamos alguien que tenga una fortaleza grande ahí. Yo personalmente estamos con la dirección deportiva, donde muchas veces decimos que hay que armar los equipos de atrás para adelante, y hoy quizás de atrás para adelante está bien y nos falta un poquito ahí el último definidor. Creo que si yo tengo que hablar con la dirección deportiva, que hablo todos los días, la prioridad debería ser un 9 de esos matadores, un 9 que tenga una presencia grande, porque lo demás todo, a medida que pase el tiempo y que vayamos trabajando, van a acompañar muy bien. Es que todos, todos los equipos creo, y lo hemos vivido en grandes equipos internacionalmente, que cuando no tienen ese jugador que marca una cantidad de goles, tienen un problema de puntuación, de suma, de cosas. Entonces no queremos cantidades, sino que queremos poquito, pero de calidad. Y a ver, se está moviendo mucho la dirección deportiva buscando ese futbolista que, bueno, que creo que es un poco todo lo que define la situación de un equipo en una cancha de fútbol, en el sentido de que tú creas de atrás, mejoras en la mitad de cancha, entras por banda, pero la definición, ¿la tenés o no la tenés? Es algo muy específico que es muy difícil de trabajar, ¿no? Porque es algo que todos los clubes queremos tener y muchas veces no lo conseguimos. Sí, estamos satisfechos. Creo que vamos a ir a más, vamos a convertir de la mejor manera, pero bueno, tampoco puedo tener cantidades de futbolistas dos por puesto en lo correcto y creo que en ese aspecto vamos a ir mejorando y vamos a estar bien. Mira, no puedo pensar en... Tenemos un plantel que está bien, de números y de calidad, descubriendo muchos puestos. Entonces, no miremos mucha cantidad, vamos a... Porque lo demás lo podemos solucionar, pero hay una parte de la cancha donde no lo podemos solucionar y por ahí no lo tenemos acá en este momento. Entonces, yo soy partidario de que... No le puedo pedir a la dirección deportiva que llegue en cuatro, no, que llegue uno y medio, o que llegue en dos, pero que llegue en dos que realmente nos aporten cosas interesantes. Lolo, muy bien, empezó muy bien, tuvo un golpe fuerte con un compañero, ha estado parado tres días, entonces se perdió la semana mucho, le falta ritmo, pero yo tengo mucha confianza en Lolo. Nos puede dar mucho físico, mucho juego aéreo, llega muy bien como centrocampista, entonces, por lo tanto, valoro mucho a los chicos de la casa porque se están formando muy bien y Lolo creo que nos puede aportar cosas interesantes. Sí, ¿sabes qué pasa? Que Jimmy está con cinco tarjetas para el Día Deportivo de la Coruña, Jimmy no puede jugar. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a tener que ir visualizando hoy tejer a Edu Lolo, a ver cómo podemos armarlo, porque Jimmy se ha ganado su lugar, pero el primer partido está expulsado. Borja Sánchez ha hecho gran temporada de afuera hacia adentro, es decir, es un chico que se tira mucho a la izquierda y que engancha al ser derecho de afuera hacia adentro, por lo tanto, tiene mucho talento, pero, ojo, Oviedo aprieta mucho el tartiere, Oviedo, la camiseta, no es lo mismo fútbol base, Betusta, a primer equipo, hay otras exigencias. Lo vamos a formar, talento tiene y ahora tenemos que asociar también un poco la mentalidad, que sean fuertes mentalmente porque ponerse la camiseta de Oviedo muchas veces hay que ser mentalmente muy ganador. Muy bien, muy bien, una recuperación excelente, adelantado los tiempos y va a llegar a la competición muy bien. ¡Suscríbete al canal!